¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a la cocina de la EBI. Y en el día de hoy nuestra receta viene con una sorpresa. Vamos a aprender a preparar un postre delicioso para nuestros niños, que seguramente ustedes ya lo habrán probado cuando eran más pequeños y lo siguen probando. Pero hoy vamos a aprenderlo a presentar de una manera diferente y muy divertida para nuestros niños. Y dentro va a tener un regalo especial. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces tomen nota, saquen sus apuntes porque vamos a los ingredientes. Arroz y canela. Leche, una lata de lechera y azúcar. Cucharitas y moldes y chocolates. Muy bien, en el primer paso lo que vamos a hacer en una olla es colocar dos litros de agua para hervir, una ramita de canela y dos cucharadas soperas de azúcar. Vamos a dejar que el agua hierva para entonces colocarle nuestro arroz que lo vamos a estar lavado. Muy bien, en el segundo paso, cuando vemos que el agua ya está hirviendo, lo que vamos a hacer es colocar nuestro arroz que previamente ya está lavado. Le vamos a poner la cantidad de unos 250 a 300 gramos. Sería un cuarto del kilo de arroz que viene por el paquete. Una vez que lo colocamos, lo incorporamos bien con el agua y ya dejamos que se ablande por unos 10 minutitos. Muy bien, en el siguiente paso vamos a incorporar la lechera, nuestra leche condensada y también la leche común. Vamos a incorporar y vamos a dejar que se cocine un poquito más, así va quedando más espeso. Muy bien, y así nos quedan nuestros arroz con leche y lo que yo le puse fue un poquito de chocolate, de ralladura de chocolate para decorar. Pero nuestra sorpresa es que con la ayuda de una cuchara vamos a abrir en el medio de lo que quedó nuestro arroz con leche y le vamos a colocar un delicioso chocolate para que a la hora de decirle a los niños que tenemos una sorpresa, ellos lo busquen y se sorprendan con este sabroso y delicioso chocolate. Miren qué bonito que nos queda. Luego solo ya lo tapamos para cubrir nuestra sorpresa, nuestra dulce sorpresa y le colocamos el chocolate por encima para que nos quede de esta forma. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra receta y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros compartirla y que también puedan hacerlo. Es una idea súper deliciosa y con una sorpresa muy especial para nuestros niños. Vamos a cuidar de la alimentación de ellos en nuestra Ebi. Y nos vemos hasta la próxima. Yo mientras tanto me voy a quedar disfrutando de todos estos ricos arroz con leche. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.